Bueno, bien. Venga, vamos a continuar con el robo de sesiones. Habíamos visto el apartado 1, concepto previo, digamos, y ahora vamos a ver cuestiones más prácticas sobre el robo de identificador de sesión y luego cómo utilizo este identificador para robar la sesión. Bueno, vamos al apartado 2, entonces, aquí está. Bien, vamos a ver cómo se puede robar el identificador de sesión. Ya hemos visto que este identificador es el que fluye entre cliente y servidor constantemente, que si me lo roban, pues me pueden robar la sesión. Bien, pues cómo me pueden robar el identificador. ¿Cómo me lo roban? Vale, pues la primera cuestión, obvia, es que si estos identificadores son predecibles, es decir, yo de alguna manera puedo predecir un identificador para un usuario, lógicamente, pues le puedo robar la sesión. Por ejemplo, yo me conecto al sitio web, veo mi identificador o varios identificadores que me conecto varias veces y a partir de ellos yo sé anticipar un futuro identificador que va a crear, pues mal asunto. ¿De acuerdo? Puedo robar la sesión a otro usuario. Bien. Más cositas, ¿cómo se puede robar un identificador de sesión? Bueno, pues lo hemos visto. En el tema anterior de cross-site script, veíamos un ataque que robaba aquella cookie, ¿os acordáis? Con el recoger PHP. Robaba el identificador de sesión. Más cosas. Bueno, pues si yo realizo una petición por HTTP, lógicamente, soy vulnerable a escuchas no autorizadas. Es decir, si no va cifrado, alguien que esté en mi propia red puede utilizar una herramienta de tipo Wyshark, ¿de acuerdo? Y ver todas las comunicaciones que van. ¿Vale? Capturas el tráfico. Lógicamente, pues en ese tráfico va la petición con los identificadores de sesión. ¿Vale? O bien, tenemos los ataques marines de middle. Es decir, vale, yo me conecto cifrado por HTTPS. Muy bien. Pero no me conecto con el bueno, me conecto con el malo. Por algún motivo. ¿De acuerdo? Y al conectarme con el malo, resulta que le estoy cifrando a él. Mucho que utilice HTTPS, le cifro a él, él lo descifra y, por supuesto, obtiene el identificador de sesión. ¿De acuerdo? Bueno, pues esas serían las maneras. Bien. Vamos a ver a continuación cómo si un atacante es capaz de robar un identificador de sesión de alguna de estas maneras. Bueno, pues vamos a ver cómo puede utilizarlo para robar la sesión a su usuario, a la víctima. ¿Vale? La idea es muy sencillita. La hemos comentado varias veces, pero la vamos a poner en marcha, la vamos a poner en acción. Bueno, se trata básicamente de, hago una petición y cambio el identificador de sesión. Lo cambio con una herramienta de estas, como puede ser Bursuit. ¿Vale? Bien, vamos a verlo de forma práctica. Bien. Lo primero soy la víctima. ¿De acuerdo? Que me conecto con el Moodle. Vamos a simular un robo de sesión del Moodle. Entonces, yo entro como víctima con mis credenciales. Aquí estoy, Juan Alberto de Frutos Velasco. E imaginamos que esta aplicación Moodle, pues, tiene alguna vulnerabilidad. Por ejemplo, Cross-Site Scripting. Y he entrado con un enlace con este tipo de ataque. Me han robado el identificador de sesión. O imaginamos que he hecho la conexión por HTTP y ha funcionado. Me han dado mi identificador de sesión en claro. O un man in the middle, lo que sea. El caso es que me han robado el identificador de sesión. ¿Vale? Yo lo voy a simular. Me voy aquí a este complemento. Simplemente haciendo una copia del identificador de sesión. ¿Vale? Bien. Vale. Pues entonces se acabó la fase de la víctima. Y lo que hacemos ahora es cerrar el navegador. Bueno, pues, para perder ese identificador. O bien, limpiar el historial. Borro las sesiones activas. ¿De acuerdo? Se perdió esa sesión con el Moodle. ¿Vale? Cierro la sesión o cierro el navegador. Completamente. ¿Vale? Se acabó. Ahora soy el atacante. Hago el rol, juego el rol de atacante. Y lo que hacemos es, voy a intentar robarle la sesión a Juan Alberto de Frutos en el Moodle. Fijaros como si yo intento entrar directamente. Intento entrar. Repetir la URL última. Me dice que no. Que no tienes el identificador de sesión de Juan Alberto. Pero ahora, como le había robado el identificador, lo voy a utilizar. Para ello, pongo el Burstuit. Ya está. Colocado el Burstuit. Está arrancado. Bien. Y, bueno, pues volvemos a realizar la petición. Repetimos. Repetimos. Vamos a repetir que tenía el Moodle. Bien. Vamos a arrancar. Perdón. Hace el Burstuit. Volvemos a arrancar el Burstuit. Perdonad. Que tenía cosas de atrás. No tenía que estar ahí. Vale. Perfecto. Problemas del directo. Venga. Como decía. Vamos allá. Repetimos la petición con el Burstuit. Área personal. Y fijaros cómo. ¿Qué está pasando? Lo que está pasando es que estoy colocando al Burstuit como Manning the Middle. Es decir, yo voy a establecer una conexión con el Burstuit. El Burstuit me manda su certificado para que le cifre a él. Si no, no se entera de nada. Y el Burstuit luego establecerá una conexión con el Moodle. ¿De acuerdo? Manning the Middle. Entonces, lógicamente, el Burstuit me ha mandado un certificado que yo no reconozco porque está emitido por una autoridad que yo no reconozco. Os acordáis de esto. Yo me lo como. Me como porque estoy colocando yo el Burstuit. Claro. El atacante, si lo está colocando él, pues, lógicamente, lo acepta. Esto está claro. Vale. Entonces, aquí tenemos la petición. ¿Qué es lo que hago en esta petición? Bueno, pues, lo que hago es cambiar el identificador de sesión. Teníamos este identificador de sesión. Vale. Pues, lo cambio. Y envío este. Ahí está la respuesta del servidor. Y, bueno, pues, estamos haciendo más peticiones para completar los contenidos. No sé si ya se verá. No, todavía no. Vale. Bueno, pues, en todas las peticiones habría que cambiar el identificador de sesión. Vamos cambiando. En todas las peticiones el identificador de sesión. A la respuesta, otra respuesta. Una petición. Otra petición. No corramos. Acuerdo, más peticiones. Creo que ya. Adiós. Vale. Respuesta, respuesta. Bueno, vamos a ver. No, todavía no. Vamos a ver. Quédate. Quédate. Efectivamente, se ha producido el robo de sesión. Le he suplantado a Juan Alberto de Frutos. Me he suplantado a mí mismo. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues, esto habría que completarlo. Creo que queda poco, pero no voy a seguir. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera está la idea. El robo de sesión. ¿Vale? Bien. Vamos a hacerlo de otra forma. Vamos a hacerlo de otra forma. Para que veáis, digamos, una forma más práctica. En la cual me sale del tirón. Bueno, voy a empezar de nuevo. Vamos a ver. Voy a quitar el bursuit. La idea es que vamos a conseguir que nuestro navegador mande siempre el identificador de sesión robado. No estar cambiándolo a cada petición. Que es un rollo. Vale. He quitado el bursuit. Vale. Y entonces, soy el atacante. Nuevamente, si quiero entrar en área personal. Pues, me dice que no hay. Que no puedo entrar. Bien. Pero, entonces, ahora, fijaros. Lo que voy a hacer es lo siguiente. En vez de utilizar el bursuit. Me voy a el inspector de almacenamiento. Y aquí en la cookie Moodle Session. La cookie de sesión. Lo que hago es cambiársela. Ahí voy a hacer. Hay 10. Vale. Le pongo ahí la robada. ¿De acuerdo? Le pongo la sesión robada. Vale. Y entonces ahora, si lo vuelvo a intentar, pues entro como un campeón, ya con todos los contenidos. Tengo que estar uno a uno y puedo navegar aquí sin tener que meter más el identificador de sesión a hacer lo que me dé la gana. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Bien. Esto es lo que hemos ido haciendo, paso a paso. Ahí hemos colocado el identificador de sesión en el Bursuit. Vale. Y finalmente, lo que hemos visto, que si se hacen varias peticiones podría ser necesario realizar la misma operación. Claro que es necesario. En el Bursuit de hace unos años, digo, perdón, en el Moodle de hace unos años no. Pero ahora sí. Tienes que cambiarla en todas. Bien, entonces, más cositas. Sí. Si el servidor web de Moodle permitiera identificador transparente, ya sabéis, en la URL. Bueno, pues el robo de sesión podría haberlo hecho así. Fijaros, coloco este nombre, que es el del identificador de sesión, coloco el robado. Y de esa manera hubiera entrado. No es así, porque Moodle, lógicamente, no permite identificador transparente. Ya hemos recomendado que no se acepte. Vale. Bien. Vamos a ver, entonces, ahora, a continuación, cómo podemos mitigar este problema de robo de sesión. Cómo podemos ponerse lo difícil al atacante para que roben, pues, tanto el identificador de sesión como luego la sesión. Dos cosas, claro. Bien, entonces, vamos a ir empezando. Vamos a ir viendo, bueno, las diferentes maneras que habíamos visto de robar el identificador de sesión. Vamos a empezar por cross-site script. Esta es obvia, que lo utiliza un algoritmo que sea completamente aleatorio. Vamos a ver, entonces, ahora, el cross-site script. Como he visto, que me roben el identificador de sesión con cross-site script. Vale. Bien, acordaros, el ejemplo que vimos en el tema pasado para robar el identificador de sesión, bueno, pues, cuando la aplicación era vulnerable a cross-site scripts. Habíamos metido este payload y a recoger PHP le mandábamos las cookies, entre ellas el identificador de sesión. ¿De acuerdo? Vale, entonces, ¿qué podemos hacer para evitar este robo de identificador de sesión? Bueno, pues, lo primero, atacar a la raíz. Es decir, no seas vulnerable a cross-site scripting. Eso es lo primero que tienes que hacer. Es decir, las medidas que habíamos visto en el tema pasado. Utiliza el método POST. Valida datos no fiables antes de trabajar con ellos. Escapa los datos no fiables antes de enviarlos en la respuesta. Usa el CSP. ¿De acuerdo? Todas estas medidas que habíamos visto. Eso, clarísimo. Pero, ahora vamos a aportar una nueva medida. Y es utilizar la propiedad HTTP only en las cookies. Bueno, en la cookie de sesión. ¿De acuerdo? ¿Qué significa esto de propiedad HTTP only? Bueno, la propia palabra lo dice. Solo para HTTP. Es decir, si una cookie de sesión tiene esta propiedad, solo se puede utilizar para HTTP. Para el protocolo HTTP, nada más. Es decir, para viajar en las peticiones, setcookie, no sé. Pero no para esto. Para esto, para manejarlo con Javascript, no se va a poder. Entonces, si esta cookie tuviera esta propiedad, no puedes trabajar con ella, no se la vas a enviar a recoger PHP. ¿De acuerdo? Esa es la idea. ¿Cómo configuro yo mi servidor web para que las cookies de sesión las cree con esta propiedad? Así. Te vas a php.ini y esta directiva, sesión cookie HTTP only, la activas. Y ya está. A partir de entonces, todas las cookies de sesión que generes, con esta propiedad. ¿De acuerdo? Lo tendréis que hacer en la práctica. Enredar con ello. Por ejemplo, me conecto. Aquí. No, esta la había perdido. No, no la he perdido. No, no la he perdido. Vale. No, no. Vale. Dejaros, por ejemplo, el Moodle. El Moodle, el identificador de sesión, no tiene activado el flag HTTP only. Aquí vemos la información del identificador de sesión de esa cookie y no tiene. Cosa, pues, que os estamos recomendando que sí que la tenga. Me conecto, por ejemplo, con Bank Inter. Bueno, pues aquí vemos. ¿Dónde está el identificador de sesión? Aquí. Aquí está. Este sería el identificador de sesión que tengo en la conexión con Bank Inter. Y veis que sí que tiene la propiedad HTTP only. Es una red sesión y tiene la propiedad HTTP only. Lo que estamos recomendando. ¿Vale? Con ello no la voy a poder manejar desde JavaScript. Voy a evitar problemas. Bien. Más cositas. Para mitigar el robo de sesión. Bueno. Pues veíamos antes otra manera de que te roban el identificador de sesión. Que era con escuchas no autorizadas. Es decir, enviar peticiones en claro. ¿De acuerdo? Bien. Entonces. ¿Cómo evito este tipo de robos? Bueno. Obviamente. El consejo es utilizar SSL. Bueno. Este es un SSL especial. ¿De acuerdo? Utilizar SSL. Todo cifrado. Pero ojito. Vamos a revisar esto. Vamos a revisar. Todo cifrado. No que por ejemplo yo mando cifrado por la página de login y password. No. Eso no sirve para nada. Yo recuerdo el Moodle hace 8 años o por ahí que hacía eso. Enviaba cifrado por HTTPS la autenticación y luego el resto ya por HTTP como un campeón. ¿De acuerdo? No. Eso es un error gravísimo. Claro. Bógicamente el Moodle lo solucionó. Obviamente cualquier petición que luego hagas lleva al identificador de sesión. Me lo roban. O incluso. Fijaros. Sería incorrecto pensar que claro. Si viene al servidor web. Este directorio con imágenes. ¿Para qué lo voy a enviar por HTTP? Lo que se pierde en cifrar. Y le digo perdonad. ¿Para qué voy a mandar las imágenes por HTTPS? Lo que se pierde en cifrar y descifrar. No. Las imágenes las voy a mandar por HTTP. Error. Error. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque una petición por HTTP a una imagen lleva el identificador de sesión. ¿De acuerdo? Por lo tanto tienes que conectar todo, todo, todo por HTTPS. Por ejemplo. Acordaros de la directiva. SSL Require SSL. Que utilizábamos en el tema 2. Donde exigíamos que los contenidos se dieran siempre por HTTPS. ¿De acuerdo? Entonces esta sería una solución. Todos los contenidos por HTTPS. ¿De acuerdo? Bien. Pero aún así. Cuidadito. Que no estoy seguro al 100%. Todavía dejo un resquicio. Todavía puedo enviar mi identificador de sesión en claro. ¿Cómo? ¿En qué circunstancias? Bueno. Pues imaginaros que yo estoy conectado con mi banco por HTTPS. Perfecto. ¿De acuerdo? Todo cifrado. Bien. De repente veo el correo. Veo un foro. Veo que sea una red social. Y me viene un enlace con mi banco. ¿De acuerdo? Ya. Pues aprovecho. Estoy ya autenticado. Voy a mirar esto que me dicen aquí. Esta información tan interesante de mi banco. Y pincho. ¿Qué pasa? Pues que ese enlace venía por HTTP. ¿De acuerdo? Venía. Estaba escrito ahí ese enlace que he pinchado por HTTP. ¿Qué es lo que pasa? Pues que mi navegador lo va a hacer por HTTP. ¿De acuerdo? Lo va a hacer por HTTP, lógicamente. Y al hacerlo por HTTP, ahí enviamos el identificador de sesión que tenía yo con mi banco en claro. Si hay alguien interceptando, pues se lo lleva. Y me roba la sesión. ¿Me seguís? ¿De acuerdo? Vale. De acuerdo. Yo hago una petición por HTTP. Cuando llegue a mi banco, si tengo el SSL, el Require SSL, por ejemplo, me va a decir que no. Por supuesto. No me va a responder. Eso está claro. Pero la petición está hecha. El mal ya está hecho. Yo he hecho una petición por HTTP y ahí he enviado mi identificador de sesión. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos un problemilla. ¿Cómo lo puedo resolver? La explicación de la anterior. Bueno, pues vamos a proponer dos soluciones. La primera es el flag, la propiedad secure de la cookie de sesión. Antes hemos visto la propiedad HTTP only, ahora la secure. ¿Qué significa? ¿Qué indica esta propiedad en una cookie de sesión? Pues significa que esta cookie solamente va a viajar en las peticiones por HTTP. Si yo me empeño en hacer una petición por HTTP, bien porque me haya un enlace por ahí o porque me empeño yo, no va a ir. A cookie de sesión no viaja en las peticiones HTTP. Solo en las peticiones HTTP. Con lo cual me salvo de esta circunstancia. ¿De acuerdo? ¿Cómo configuro mi servidor web para que las cookies de sesión que construya vayan con esta propiedad? Pues así. Me voy a php.ini y en esta directiva la activo. ¿De acuerdo? Y ya está. Y a partir de ahí todas las cookies de sesión que construya con esta propiedad. ¿Vale? No sé si os acordáis de antes. Aquí, por ejemplo, en Bank Inter, fijaros cómo tenía el E-Secure. ¿Vale? Y aquí en el Moodle, el E-Secure sí que lo tenía. En las dos estaba activado este flag. Estamos diciendo que es recomendable. ¿Vale? Bien. Pero vamos a proponer otra solución. Una solución, además, que cada vez más se está utilizando de forma extensa, sobre todo, en las aplicaciones, en los sitios que requieren mucha seguridad, como en los bancos. Prácticamente ya todos los bancos te lo vas a encontrar con esta solución. ¿De acuerdo? Y es el estándar HSTS. Es decir, conexión segura, obligatoria. HTTP, street, transport, security. Conexión segura, obligatoria. Insisto. Actualmente se utiliza la mayoría de los sitios web que necesitan alta seguridad. Por ejemplo, en los bancos, todos. O en Facebook también lo tenéis. O en Google. O en muchísimas webs. Cada vez más. ¿De acuerdo? Cada año que voy dando esto, veo que cada vez más aplicaciones web utilizan el HSTS. Porque es altamente recomendable. Bien. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues básicamente el servidor envía una cabecera al cliente. La primera vez que se conecta, le envía una cabecera. Esta. Street Transport Security. En la respuesta. Y con ella le está informando a ese navegador, a ese cliente. Que todas las peticiones a ese dominio han de ser por HTTPS. Y no solamente tienen que ser por HTTPS, sino además con un certificado válido. ¿De acuerdo? Es decir. Primero, si tú intentas una petición a un HTTP a ese dominio. Por ejemplo, lo que hablábamos antes. En una red social me viene un enlace a mi banco. Por HTTP. Bueno, pues lo que pasa en este caso. Es que el navegador directamente le hace por HTTPS. Automáticamente. Ni se le ocurre hacerla por HTTP. El navegador ya ha sido informado. Que ese dominio. Utiliza Street Transport Security. ¿De acuerdo? Y por lo tanto. La hará por HTTPS. Por mucho que el enlace esté por HTTP. Así que de esa manera evitamos escuchas no autorizadas. ¿De acuerdo? Por ejemplo. En Bank Inter. Bank Inter. Fijaros. Desarrollador web. Red. Vale. Aquí tenemos todas las peticiones. Y vamos a ver una de ellas. La primera. Por ejemplo. Esta. Esta petición. Aquí vemos toda la información. Las cabeceras. Aquí las veis. ¿De acuerdo? Las cookies. La respuesta. Todo lo veis ahí. ¿De acuerdo? Vale. Entonces. Esta es la petición. Y. Vamos a ver. Las cabeceras de la respuesta. Están aquí. Aquí va. Street Transport Security. Esto. Me informa. ¿De cuánto tiempo? 63 millones. No sé qué. Que creo que son. Dos años. Porque esto va en segundos. ¿De acuerdo? Me está informando. Cuando yo me conecto con Bank Inter. Que él trabaja con HSTS. Y que va a trabajar durante dos años. Así que todas las peticiones. Que me haga durante los próximos dos años. Que sean por HTTPS. ¿De acuerdo? Cifrado. ¿Vale? Fijaros entonces. Si yo hago una petición. A Bank Inter por HTTP. Porque me empeño. O porque me llega el enlace. Aquel que hemos comentado en la red social. Automáticamente mi navegador la convierte a HTTPS. La hace por HTTPS. Ni se le ocurre hacerla por HTTP. ¿De acuerdo? Entonces. Me salvo de problemas de escuchas. Prohibidas. ¿De acuerdo? Escuchas no autorizadas. Perdón. Pero es que además. No solamente me protege de escuchas no autorizadas. De mandar cosas en claro. Sino que también me va a proteger de ataques man in the middle. De algunos ataques man in the middle. ¿Por qué? Pues porque no me va a permitir excepciones de seguridad. No me va a permitir aceptar un certificado inadecuado para conectarme con Bank Inter. Al trabajar con HTTPS. ¿De acuerdo? Entonces. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Ponemos el Burstuit. Nuestro man in the middle. Ya sabéis. Lo activamos. ¿De acuerdo? Y me conecto con Bank Inter. Otra vez. ¿Vale? Hago una petición a Bank Inter. Bien. Fijaros. Como efectivamente. Como siempre. Estoy colocando el Burstuit en medio. Y por lo tanto. Me manda su certificado. Que mi navegador no admite. Porque está emitido. Por esta autoridad. Que nadie conoce. Vale. Le doy avanzado. Y fijaros. Bueno. Man in the middle detectado. Pero. No veréis posibilidad alguna. De aceptar la excepción de seguridad. ¿Por qué? Porque Bank Inter. Trabaja con HST. Aquí lo veis. Con Street Transport Security. ¿Vale? Entonces. No admite. Una excepción de seguridad. Me estaban haciendo un man in the middle. Imaginaros. Esto es un ataque. De estos. De Ness Spoofing. Resulta que yo me conecto. A la URL adecuada. Al dominio adecuado. Pero. Me utilizo. Un servidor DNS inadecuado. Por el. Ataque que he sufrido. Me conecto con un servidor. DNS. Malicioso. Este servidor DNS. Me conecta con. Un Bank Inter. Malicioso. ¿De acuerdo? Este Bank Inter. Malicioso. Me manda un certificado. Para el dominio que he pedido. Para él. ¿De acuerdo? Pero emitido por su propia CA. Como pasa aquí. ¿Vale? Emitido por él mismo. Pues para descifrar. Lo que le decifre. Claro. Bueno. Pues eso es lo que está pasando aquí. Veis que en ese caso. Eh. Estoy parando. La posibilidad de ataque. Mal in the middle. No. Es posible. Aceptar. La excepción de seguridad. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Cómo configuraríamos. Nuestro Apache. Con HSTS. Para que mande esta. Esta cabecera. Como hemos visto que hacía. Van Kinter. Y tendréis que hacer en la práctica. Vosotros también. Así. Nos vamos al fichero de configuración. De Apache. El HTTP. Y ya le ponemos. Header. Set. Street Trash for Security. Y el tiempo. ¿De acuerdo? Esto creo que es medio año. ¿Vale? Lógicamente. Existen más parámetros. Para Street Trash for Security. Que podéis ver en. En la documentación. En la web. ¿De acuerdo? Esto es más que nada la idea. ¿Vale? Bien. Pues vamos a terminar. Con cuatro apuntes. Muy rapiditos. Sobre. El tema de mitigar el robo de sesión. Recordad. Que hemos hablado. Protégete. De Cross-Site Scripting. Utiliza la propiedad. HTTP Only. Porque. Por mucho que te protejas. La posibilidad. Siempre existe. Protégete. Con HTTP Only. Seguridad sobre seguridad. Barrera sobre barrera. ¿Sabéis? Escuchar no autorizada. Cífralo todo. Incluso. En que hagas una petición por HTTP. No envíes la cookie en claro. Con Secure o HSTS. Recomendamos especialmente usar HSTS. ¿De acuerdo? Vale. Pues vamos a ver alguna cosita más. La primera. Ya hemos hablado de ella. Una duración adecuada para las sesiones. ¿De acuerdo? La ventana. El tiempo de la sesión. Que sea adecuada. Hablamos de tiempo estándar. Unos 20-24 minutos. Depende. Del nivel de seguridad que tú quieras. Eso sí ya sabes. Que si lo defines demasiado corto. Perjudicas a un usuario legítimo. Vale. En cuanto se despista un poco. A autenticarte otra vez. Si la pones muy larga. Das muchas posibilidades al atacante. Vale. Esto ya lo hemos comentado. Más cosas. Más medidas adicionales. Bueno. Como hemos dicho. Si es un sitio web. Que requiere bastante seguridad. Puede ser un banco. Esta ventana tendrá a ser más corta. 20 minutos o menos incluso. El Moodle tiene más tiempo. El Moodle no sé si tiene una hora o algo así. Depende del nivel de seguridad. Vale. Más cosas. La aplicación web permitirá al usuario finalizar la sesión. Con un botón de desconectar. Lo típico. Típico. Es decir, por ejemplo. Aquí en el Moodle. Tenemos aquí. Salir. Si yo pincho al salir. Lo que le digo al servidor web. Es que cierre la sesión. De que se olvide de esta sesión. ¿De acuerdo? Vale. Vale. Tengo el bus. Tengo el bus y entonces. Pues ahí. Ahí estamos. Vale. Salir. Le hemos informado al servidor. Que cierre la sesión. ¿De acuerdo? Si alguien me ha robado el identificador. Ya no puede utilizarlo. Vale. Más cosas. Más cositas que puede hacer. Estas son altamente recomendables. Claro. Otra. Que parece interesante. Pero no lo va a ser tanto. Comprobar que no han cambiado. Los parámetros. Entre petición y petición. Por ejemplo. Si el usuario. Legítimo. Resulta que está utilizando. Un user agent. De repente. Me viene ese mismo usuario. Con otro user agent. Va a ser que no. No me encaja. Como que he cambiado de navegador. ¿De acuerdo? No encaja. Entonces con este código PHP. Compruebo. Que no me haya cambiado. El user agent. Fijaros que la primera vez. Que entro. Que el usuario legítimo. Entra. No tiene esta. Este valor. En los datos de sesión. Y por lo tanto. Lo que hace es ponerlo. Recuerda ahí. Cuáles son. Cuál es su user agent. En los datos de sesión. Y una vez que ya lo tiene. Las siguientes peticiones. Que haga su usuario. Va a comprobar. Cuál es. Ese. Ese. Ese user agent. Como sí que tiene. Esta. Esta variable. En el datos de sesión. Va a comprobar. Que no haya cambiado. Que lo que le llega ahora. Sea lo mismo. Que lo que teníamos. ¿De acuerdo? Si ha cambiado. Entonces. No te atiendo. Vale. Es razonable. Es útil. Es útil. Pero consigue poco. ¿Por qué? Pues porque. Recordad. Que el atacante. Puede cambiar. La petición. A su gusto. Igual que hemos cambiado. En el bus. Y tantas. A cookies. Puedo cambiar. El user agent. A mi gusto. ¿De acuerdo? Hago una petición. Y pruebo. Con diferentes user agent. No necesariamente. Mente a mano. Recordad. Que este tipo de ataques. Se puede hacer con herramientas. Puedo cambiar. Probar con un user agent. Con otro. Con otro. Hasta que acierto. Con lo cual. Esto. Lo único que hace. Es ponerse un poco más difícil. Al atacante. Bien. Buena medida. Pero no. No conseguimos mucho. Lo que sí que va a ser. Una buena medida. Es. Cambiar el identificador de sesión. Cada vez que el usuario. Cambie de privilegios. Es decir. Cada vez que. Introduzca unas nuevas credenciales. Por ejemplo. Aquí. En este. En login.php. Fijaros. Aquí tengo el formulario. Y aquí tengo la comprobación. De usuario y parvo. Bueno. Que no la hace. No la hace. Porque no me hace falta. Para este ejercicio. ¿De acuerdo? Pero aquí comprobaríamos. Que el usuario y el parvo. Sean correctos. ¿Vale? Bueno. Pues. Eso es muy recomendable. Que lo que hace. Es crear un nuevo identificador de sesión. ¿Vale? Cada vez. Que me autentico. Cambio el identificador de sesión. Por lo tanto. Si me lo hubieran robado antes. No sirve. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Y lo vamos a dejar. Vamos a dejar un poco. Esto en el aire. ¿Por qué? Pues porque en el siguiente apartado. En la siguiente grabación. Veremos ejemplos. En donde esto. Esta medida. Me salve. De muchos ataques. Ejemplos buenos. Que me encajan mucho mejor que aquí. ¿De acuerdo? Por lo tanto esto. Probarlo. Con casos concretos. Lo vamos a dejar aplazado. Al siguiente apartado. ¿Vale? Venga. Para la siguiente grabación. Hasta pronto.